Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos enseñarles un nuevo ajuste o una nueva función que se le ha agregado al EMUI 12.0.1 en Android 11. En este caso tomamos como modelo un celular Xiaomi Redmi 9. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ventanas flotantes. A veces yo quiero que una aplicación quede flotando encima de otra mientras trabajo en algún punto, pero que esa aplicación también funcione. Entonces, no es igual casi a la multitarea no, sino que en este caso es flotante. Puedes moverla así como en Windows. Entonces, mira lo que va a suceder. Es muy fácil, vas a la parte superior, aquí donde tienes estos controles del Wi-Fi y del Bluetooth, vas a buscar una opción que dice ventanas flotantes. Sencillamente vas a tocar esa opción y nota lo que pasa. Ahora, mi explorador se convierte en una ventana flotante porque puedo moverla para donde yo quiera. ¿Si lo notan? Entonces, miren, voy a volverlo otra vez como estabas. Tocas y la deslizas y entonces ya va a volver a redimensionar. Entonces, cuando vienes acá a la parte superior donde estás tus controles, ventana flotante, tocas ventana flotante y automáticamente mi explorador cambia de función. Y lo interesante es que puedo trabajar en mi explorador normal como ventana flotante. Para cerrarlo, sencillamente tocamos aquí en la parte de abajo y lo deslizamos hasta el fondo. Y listo, se va a la ventana flotante. Entonces, es una nueva herramienta que podemos sacarle mucho provecho. Es importante conocerla, qué funciones tienen y nos vamos a ir volviendo diestros a la hora de usarla. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC RSC RSC